En el cuarto y último partido preparatorio de este mes y del año, la selección peruana de fútbol sub-20 volvió a empatar ante su similar de Colombia, aunque en esta oportunidad no hubo tantos. Las ocasiones de gol fueron escasas, donde los cafeteros de mayor potencia física estuvieron más cerca de abrir el marcador, aunque crecieron de profundidad en el ataque. Pero los nuestros fueron un cero a la izquierda en la ofensiva, donde no rematamos ni una sola vez al arco rival, en un partido que no tuvo nada amistoso, con muchas fricciones, limes y diretes, pero que al final tuvieron que conformarse con el empate a ser. Cabe recordar que hace dos días, ambos países se enfrentaron en un duelo que finalizó igualado a uno. El equipo dirigido internamente por Jaime Serna ya disputó dos amistosos previamente ante Uruguay. En el primero cayó por la mínima y en el segundo empató a dos. Antes de eso, también empató con el Unión Comercio en San Martín, por lo que el saldo del ayudante técnico de Juan Reynoso no es positivo. Habría que saber si seguirá dirigiendo a esta selección para el sudamericano del próximo año. Por lo pronto, se pudo conocer que la bicolor sub-20 sostendría un par de amistosos más ante su similar de Bolivia para quedar listo de cara al campeonato sub-20 que se disputará entre el 19 de enero y el 12 de febrero del 2023. Como se los informamos, este torneo otorgará cuatro plazas para el Mundial de la Categoría a desarrollarse en Indonesia, donde esperemos tener una buena participación. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!